Yo digo que nunca debes olvidar de dónde vienes y nunca debes dejar de tener los pies sobre la tierra, debes tener tus valores muy bien arraigados para que nadie los pisotee, para que todo el mundo te respete. Y si eres bien profesional, llegas a tiempo, te estudias tus líneas y te comportas correctamente, te vas a ganar ese respeto y no vas a tener que hacer nada que esté en contra de tus principios para lograr hacerte famoso y tener un nombre dentro del mundo de la actuación. Así me pasó a mí y yo me siento muy satisfecha de haber logrado una fama, no como a lo mejor Shakira o ese tipo de cosas, pero estoy bien ubicada. Siempre va a haber alguien que sea más famoso o menos famoso que tú. Entonces, siéntete feliz con lo que tú logres, siéntete feliz con las cosas que tú tengas. Y eso es algo que yo recomiendo a todo el mundo, el ser agradecido, porque cuando uno es agradecido, uno está enfocado en lo que tiene, en lo que ha logrado, en lo que Dios te ha dado. En cambio, la gente que está amargada todo el tiempo es porque dicen lo que no ha logrado, lo que no he hecho, lo que he querido hacer y no me... Proponte otra cosa, debes haber logrado otras cosas. Bueno, excelente, excelente consejo. Gracias, Luz. Hemos hablado de las telenovelas, pero sabemos que quien conoce a Luz Peraza, es una Miss Venezuela muy reconocida, aunque renunciaste a las 36 horas, pero igualito sigue siendo una reina, una Miss Venezuela.